Vámonos inmediatamente con Angelina, nuestra sección de la cava, la horóscopos, compatibilidad, y todo lo demás, que ya está lista y preparada, nos vamos a ir con ella, no sé dónde me va a recibir, si en su casa, en su consultorio, en fin, que es muy importante para platicar respecto a esto. Hoy el día es compatibilidades de los cuatro primeros signos, para que usted esté pendiente, si tiene alguna pregunta que hacernos, marque aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. A ver si ya está lista Angelina, vámonos con Angelina para que nos dé a conocer respecto a esto. ¿Dónde estás Angelina? Bienvenida, gracias por acompañarnos, saludos. Soy en mi casa, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, en tu casa, ¿Ya despertaste tranquilamente? Hace rato, hace rato. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Desperté con esta luna llena en acuario que está extraordinaria, que nos invita a que hablemos claro, van a estar así como que los diálogos de que quiero sacar todo lo que traigo adentro de una buena vez y no pasarlo por filtro, y en este momento es como, no importa, no lo pases por filtro, dilo como va y en el camino lo vamos arreglando. Entonces, es una luna bien importante para la claridad, la espontaneidad, la dirección, que nos permitamos estar súper ordenados en dejarnos ser. Parece como raro, pero es dejarnos ser, va a ser lo que nos va a traer orden y claridad. Va a ser bien importante. Bueno, en las compatibilidades, Ceci, que viene esto así como bien entretenido, vamos a ver los signos de fuego, vamos a ver Arias, Leo y Sagitario, y vamos a trabajar con ellos, entender que el signo de fuego son personas súper activas, súper dinámicas, muy pasionales, y que entonces entran siempre en una dinámica en la que las cosas a veces se quieren como muy rápido, las cosas las queremos muy definidas. ¿Qué signo va a ser compatible con los signos de fuego entre ellos mismos? Porque solo entre ellos se van a entender, eso lo vamos a ver entre algunos signos, pero también van a ser compatibles con los signos de agua, que van a ser cáncer, escorpión y piscis, porque les traen cierta quietud, sensibilidad, pasividad, está bien que haya velocidad, pero vamos a bajarle tantito, está bien que queramos hacer las cosas por impulso, pero vamos a entender un poco el impulso, entonces fuego y agua entran en una alquimia muy interesante para encontrar nivelación, y con los signos, los signos de fuego, con los de aire, que serían géminis, libra y acuario, entran en una dinámica en la que a veces la comunicación se corta mucho, entre los de fuego y los de aire, porque fuego lleva esta velocidad de querer solucionar las cosas ya, y aire quiere un método, quiere una estructura, quiere un orden, entonces vamos a estar trabajando esto, por lo tanto, la compatibilidad entre ellos a veces es un poquito difícil, fuego con tierra, se suele decir que es una energía muy interesante cuando están generando dinámicas, por ejemplo, laborales, porque hay una fuerza creativa y hay una fuerza que enraiza, el fuego es todo, es esa parte creativa, pasional, y la tierra va a empezar a enraizar, sin embargo, puede pasar que nos saturemos de tierra, y entonces se apaga el fuego y siempre termina como una especie de domingo. Bueno, estos serían nuestros primeros signos con el elemento de fuego, aries, leo y sagitario, recordando que bueno, si nos queramos, si queremos cultivar mucho y llevarnos muy, muy fluido con un signo de fuego, va a ser importante entender que traen como esta velocidad, y que la polaridad de esa velocidad a veces es una pasividad que puede acabar con nuestros negros, pero ellos van por ahí. Bueno, si quieres, vamos hablando de cómo están los signos esta semana que vienen con todo. A ver, Angelina, necesito las llamadas aquí de Vicky Saori dice, dice lo siguiente, soy libra, ¿con quién soy compatible? Ok, un libra es súper compatible con la energía de Géminis o de Acuario, con personas de su mismo signo, pero también va a ser muy compatible con sus opuestos. Entonces, por ejemplo, Libra tiene un opuesto muy, muy significativo con Capricornio, y tiene un opuesto muy significativo con Scorpion. Entonces, allí tienes dos datos, depende de si quiero vivir con Scorpion, sería una relación como bien dada a la intensidad emocional que rete la mente de Libra, y con Capricornio buscar cumplir planes y metas que los haga sentir en un en un estado de logro. Elizabeth Padilla, él es Virgo y ella Leo, ¿qué me dices? Mira, el Virgo, de nuevo, son continuos, pero Virgo tiene esta búsqueda espiritual y esta búsqueda de los detalles, y pueden ir completándose allí porque Leo va a atender a tener muchos detalles muy románticos que a Virgo le va a gustar, sin embargo, Leo también, si no recibe el reconocimiento necesario, puede que ya no dé más de algo así. Pues sí, es cierto. A ver, tengo aquí a María Luisa desde la Ciudad de México, te pregunta, compatibilidad con mujer Géminis. La compatibilidad con una mujer Géminis, vamos a tener un Sagitario que su su opuesto completo es una una compatibilidad bastante afortunada, sin embargo, logran así como que aterrizarse mutuamente. Dentro de lo más más compatible de nuevo va a ser Libra o Acuario, personas de su mismo signo, porque entran en un mismo diálogo del elemento. Perfecto, ahora sí, vámonos a los signos, ¿qué te parece? Vámonos a los signos, yo estoy correteando. Bueno, Aries está en un momento súper importante, es importante que Aries en este tiempo se dé cuenta de algunas ilusiones que tiene así como muy puestas en alto y hay que empezar a aterrizar para poder tener puntualidad en lo que se quiere lograr. Tauro está ante alguna aventura, alguna propuesta de negocio importante en este tiempo, sin embargo, va a ser necesario que utilice la sabiduría de experiencias anteriores que tienen la misma forma de ahorita, pero que ahora lo puede hacer distinto. Cáncer está en un en un momento bien interesante, vienen inversiones, vienen movimientos de dinero, pero cáncer muy acostumbrado a veces como a conectarse a la parte emotiva, va a tener como dudas, entonces va a ser importante buscar asesoría. Géminis está en un en un tiempo bien bien significativo porque Géminis se le van a estar abriendo los caminos, se le van a estar generando nuevas oportunidades, sin embargo, tiene que abrir la visión para que no sean propuestas de tiempo corto. Leo que estamos transitando por ellos, momentos de escucha, de pausa, sí de salir a ser visto y todo eso que le encantan nuestros leos, pero debemos estar escuchando atentamente para poder tomar decisiones. Virgo, que está en un momento de toma de decisiones importantes, necesita hacerlo con una claridad mental y para esta claridad mental necesita buscar asesoría, porque ciertas decisiones van a necesitar ser tomadas desde una mente muy fría y no desde una mente solamente organizada. Libra está teniendo en este momento como un poco de tormento para su toma de decisiones, sin embargo, Libra, no filtres tanto lo que estás pensando, pero habla con claridad eso que está pasando por tu mente porque vas a recibir ayuda para poder generar este momento de decisión y de avance importante en tu vida. Scorpion está cerrando negocios de forma importante, está determinando situaciones de forma importante y está logrando hacer algo que tiene como dos años intensamente empujando, que es hacer cambios radicales en su vida y poderlos sentir. Sagitario, un momento de silencio, de introspección para conectar con la sabiduría interior y que la decisión que tome y lo que comunique sea algo verdadero y no simplemente algo que lo haga salir o que la haga salir del paso. Para Capricornio, un momento en que los negocios, sobre todo si tienen negocios con la familia, los hijos van a estar en un momento muy importante de atención, saber como cuáles son los hijos que tienen las cualidades para hacer sociedad o los que no, para que no hayan conflictos. Eso pueden ser hijos, a veces también pueden ser socios menores. Para Acuario, un momento de apertura, un momento muy interesante en el amor porque Acuario ha venido recogiendo frutos importantes, sin embargo, el espacio del amor entonces le abre una oportunidad. Toma en cuenta, Acuario, que el amor que estás teniendo contigo mismo es el amor que vas a recibir, entonces atención a esas relaciones. Y finalmente, Pisi, dejar de ponerte excusa, mis pisianos, dejar de estar diciendo al ratito, más tarde, en un momento más indicado y es el instante de tomar decisiones claras y dar un paso, aunque sea un pasito, pero certero hacia una nueva oportunidad. Así andan todos, así andamos todos, muchachones, en estos signos. Pues sí, así, así están los signos, pero pues hay que seguir adelante, Angelina, y sobre todo, bueno, que nos digas con que a dónde nos comunicamos contigo para el estudio de la cábala, los horóscopos, todo lo que haces tú. Claro, me pueden encontrar en Facebook como María Angelina, arquitectura del ser, el número de teléfono es 998-242-8934, y bueno, también me pueden ver aquí contigo, y podemos seguir viendo compatibilidades y seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos con este tema, que la pases muy bien, gracias, Angelina, que te vaya muy bien, saludos. Bye, gracias. Bueno, pues vámonos.